16.40, uno de los temas más importantes de estos días, que ha cobrado cada vez más relevancia, es lo que está pasando en Rosario. Hace unos días, un colectivo de agentes del Servicio Penitenciario fue atacado a balazos en el ingreso a la autopista Rosario de Santa Fe, de hecho, hirieron un agente, una locura total. Después de este episodio, el Ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, publicó una serie de fotos donde se veían una serie de requisas en penales donde están detenidas personas vinculadas al narcotráfico y estas personas estaban fuertemente custodiadas y en cueros. Después de esta foto, además que el Ministro de Seguridad, entre otras frases, puso cada vez la van a pasar peor en relación a los narcotraficantes detenidos. Después de este episodio, martes y miércoles, asesinaron a dos taxistas y después balearon a un colectivero en la cabeza que está en grave estado. También se baleó una comisaría y además se incendió un taxi. Esto derivó, entre otras cuestiones, en que hoy hay un paro de colectivos urbanos e interurbanos en Rosario y que, como recién decía Nico, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maxi Puyaro, decidió, por esta situación tan delicada, no viajar hoy a Buenos Aires y mandar a su vicegobernadora. Bueno, para conversar en profundidad de lo que está pasando y entender un poco más, estamos en comunicación con Esteban Santantino. Esteban es Secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Es decir, conoce muy bien todo lo que tiene que ver con la cuestión criminal de lo que está sucediendo. Esteban, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Esteban... No, por favor. Lo primero es, ¿a qué atribuyen ustedes esta ola de sucesos que se vienen sucediendo desde el asesinato del taxista el martes? Bien, lo primero que debería decirte, y lamento quizás arrancar la entrevista con disentir, el recorte no puede ser tan cortito en el tiempo. Está muy bien. Asumimos la gestión, asumimos la gestión el 10 de diciembre, parte del diagnóstico con el que el gobernador Maximiliano Pujaro y el ministro Pablo Cocosioni comenzaron la gestión, digo, parte del diagnóstico, era que el delito en la ciudad de Rosario, particularmente en la provincia de Santa Fe, era manejado por estos líderes de los grupos criminales de las propias cárceles de la provincia. Y esto no era algo antojadizo, era algo comprobado, porque justamente durante la gestión anterior se dio marcha atrás con una de las políticas que había implementado el propio Pujaro en su momento cuando era ministro de Seguridad, que era el régimen de detenidos de alto perfil. Al segundo día de haber asumido la gestión y estando nosotros en funciones, se conformó el primer comité de crisis acá, en el lugar donde yo hoy te estoy hablando con vos, que es la central Ojo en la ciudad de Rosario, la central de análisis de información criminal operativa, porque fueron las primeras amenazas contra él. Un ataque a balazos contra un cajero automático de un banco, luego también fue un ataque con armas de fuego al hospital de emergencia Clemente Álvarez, en ambos casos con mensajes intimidatorios y con amenazas directas al gobernador, a su familia. De luego vinieron otros episodios también de amenazas al ministro, pero forma parte de un estado de situación en el cual se asumió la gestión y también se tomó una decisión política. Muchas veces pareciera que en materia de seguridad, en materia de políticas públicas, de seguridad ciudadana, las decisiones son complejas. Y es cierto porque el tema es muy complejo y tiene muchísimas aristas a la hora de hablar de la prevención del delito. Sin embargo, hay una decisión muy clara. Al crimen organizado se lo enfrenta y se lo combate con todas las herramientas y con todo el poder del Estado o no. O se buscan otras alternativas, que no es justamente ir a fondo. La decisión política de esta gestión es ir a fondo. En parte, eso podría explicar algunos de los emergentes que claramente vos estabas señalando como circulación de violencia. Y en parte, aún no lo sabemos, porque es materia de investigación. El Ministerio Público de la Acusación está trabajando con diferentes hipótesis y líneas investigativas. Por supuesto, con el auxilio que nosotros del Ministerio de Justicia y Seguridad hacemos en materia de la función policial, pero que tiene el secreto de sumario y no son cuestiones para poder estar especulando, al menos de parte nuestra, con la responsabilidad de gestión que conlleva. Esteban, en los trabajos que han hecho de requisa en las cárceles, donde están detenidos estas personas vinculadas, estos delincuentes vinculados con el narcotráfico, ¿con qué se han encontrado en este poco tiempo desde que están en la gestión? Mirá, las requisas fueron transformándose. En realidad, este es en materia particular de la Secretaría de Asuntos Penales, Lucía Masneri. Pero las requisas fueron transformándose por lo siguiente, y te pido un segundo como para poder explicarlo de esta manera. Antes de que asumamos, en un pabellón, ¿viste en las películas del pabellón grande, que tiene un pasillo grande en el medio y una escalera que sube arriba y tiene todas las celdas en los costados? Sí. ¿Es como un tinglado? Total. Ahí estaban, ahí convivían los detenidos comunes con los detenidos que eran líderes de bandas criminales que tienen un poder económico y un poder de fuego en la calle tremendo. Y semanalmente veían a centenas o miles de personas a través de los regímenes de visita. ¿Por qué? Porque las visitas son en espacios comunes. Vienen los familiares de uno, los familiares de otro, las parejas, las amistades, la representación legal, etc. Le traen la comida. Esa comida era requillada en parte, sí, en parte no, no estaba limitado. Hoy el trabajo del servicio penitenciario en este marco del régimen de detenidos de alto perfil que se recuperó, que se implementó durante la gestión anterior de Pujaro y hoy se recuperó, e incluso damos un paso más y eso es lo que decía nuestro ministro cuando dice la van a pasar cada vez peor porque se están fortaleciendo y robusteciendo los mecanismos de control. Hoy los detenidos de alto perfil están en pabellones que están totalmente aislados del resto de los detenidos comunes. Las visitas se hacen a través de un vidrio, no tienen contacto directo, están mucho más limitados. Las comunicaciones también. En la requisa, por supuesto, desde estupefacientes, armas blancas, celulares, aparece de todo en las cárceles, no de la provincia de Santa Fe, lamentablemente, esto pasa a lo largo y lo ancho del país. Incluso la provincia de Santa Fe tiene alojados 700 presos que son del fuero federal, pero en las cárceles federales también sucede lo mismo. Ahora, Esteban, ¿creen que por estas decisiones de ser mucho más... Bueno, cumpliendo la ley en realidad, ¿no? Porque en definitiva desde las cárceles no se debería poder hacer absolutamente nada de lo que se ha venido haciendo, que es controlar parte del delito, ¿no? Porque desde las cárceles, eso sí está aprobado, se controlaba parte del delito a través de extorsiones, estafas, organizar otro tipo de delitos afuera. Digo, ¿la reacción que ha tomado ahora el gobierno de Santa Fe y lo que está haciendo en las cárceles creen que va a tener mayores consecuencias? Digo, porque lo que se vio esta semana fue muy complejo. Por supuesto, vos recién me decías, es parte de una investigación judicial, no podemos todavía asociar directamente estos tres hechos con que se trata de una reacción narco por lo de las cárceles. Pero bueno, hay bastantes indicios para creer que hay algún tipo de vinculación. ¿Creen que esto se puede poner más complicado mientras ustedes mantengan esta política muy estricta en las cárceles? Yo lo que te diría es, en este momento, no es relevante para las decisiones políticas que se toman en materia de políticas de seguridad y de persecución penal del delito y del delito organizado puntualmente, no es relevante si estos emergentes, si estos hechos puntuales están o no vinculados directamente con las requisas en las cárceles o con la política del régimen de detenidos de alto perfil o con la política, si se quiere, con otra fuerza en el despliegue policial en calle. ¿Y por qué digo que no es relevante? Porque la decisión política es avanzar. La decisión política, anoche estuvimos acá en este espacio hasta pasada la medianoche, con la fiscal general, fiscal regional, con los fiscales que están a cargo de estas investigaciones, con funcionarios del Gobierno Nacional, del Ministerio de Justicia. El gobernador estaba acá en diálogo directo con la ministra de Nación, Patricia Ulrich. Estaba el intendente de la ciudad, por supuesto, nuestro ministro. Y las decisiones que se toman son robustecer el despliegue operativo policial para garantizar a través de la prevención y el patrullaje preventivo recuperar ciertos niveles de tranquilidad que, por supuesto, por estas horas la ciudad lo perdió. Eso a nadie se le puede escapar esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, seguir con la misma tónica, fortaleciendo el control de las cárceles que ha sido, digamos, que lo que deberíamos hacer es preguntarnos también de qué manera se llegó a un estado de cosas a punto tal que se manejaba el delito desde dentro de los penales, ¿no? Estamos hablando con Esteban Santantino. Esteban es el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Esteban, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Quería preguntarte si el Comité de Crisis creado entre el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación va a pedir la intervención de Fuerzas Armadas en Seguridad Interior. No, no sería estrictamente en la función de Seguridad Interior. Además, eso está, digamos, vedado de manera constitucional. Sí puede realizar tareas logísticas de apoyo que, por supuesto, ayudan al despliegue de quienes sí hacen tareas en materia de Seguridad Interior, que es el esfuerzo nacional de policía. El esfuerzo nacional de policía está compuesto tanto por las fuerzas federales como por los cuerpos de policía nacionales y los cuerpos policiales provinciales. Esto es un tecnicismo. Y cuando hablamos de logística de las Fuerzas Armadas, ¿qué tipo de tareas estarían cumpliendo? Tienen que ver más que nada con lo que hace al trabajo de movilidad y de asistencia al despliegue operativo de las otras fuerzas. A la hora de trasladar, por ejemplo, al personal policial, de trasladar a las fuerzas federales de un lugar a otro, de trabajar en apoyo a lo que tiene que ver. Bueno, lo que hace la logística. Las Fuerzas Armadas tienen una impronta muy bélica, que no tiene que ver con el concepto de seguridad ciudadana, pero lo que hace, por ejemplo, a la asistencia de lo que sería la alimentación, el alojamiento, etcétera. Una serie de actividades y tareas, comunicaciones, por supuesto, también, que tienen que ver con el apoyo o la asistencia técnica al despliegue operativo. Ahora, Fuerzas Armadas, con armas de fuego, caminando, patrullando las ciudades, eso constitucionalmente no es así. Sí está contemplado, pero sí está contemplado en el Comité de Crisis que está dentro de la Ley de Seguridad Interior y que ya se empezó a implementar. Hoy se renueva en diálogo directo el gobernador con la ministra Ulrich implementando una nueva etapa. Nosotros venimos trabajando así con el Plan Bandera. Se va a reforzar eso. Esteban, ¿han tenido la suficiente ayuda por parte del Estado Nacional para poder combatir este tipo de situaciones tan complejas y tan graves? Tengo una respuesta que es lamentable, pero nunca es suficiente y no va a ser suficiente. Y en cierto sentido está bien que así sea. Venimos trabajando muy bien en el marco del Comando Unificado con las Fuerzas Federales. Reuniones no solo de planificación operativa para coordinar el despliegue operativo, sino también reuniones de inteligencia para poder compartir la información que se tiene sobre los grupos criminales y su accionar a nivel territorial. Ha sido hasta acá una muy buena experiencia de trabajo. ¿Tenés a mano la cifra de cuánto personal ha designado de Fuerzas Federales Patricia Ulrich en Rosario? No, no tengo ese dato. ¿Pero consideran que es suficiente? ¿Consideran que necesitan más apoyo, más refuerzos, dada la situación? Necesitamos más apoyo de las Fuerzas Federales de la misma manera que estamos trabajando fuertemente para tener un despliegue operativo policial mucho más robusto del que tenía cuando nos encontramos. Te pido un segundo para un dato. Asumimos en la gestión, nosotros tenemos en parte dentro de mi área está la conducción, si se quiere, política del Sistema de Atención a las Emergencias 911. Eso es lo que a vos te garantiza. Como gobierno decir, bueno, cuando a un ciudadano le pasa algo, automáticamente tiene que llamar al 911 y la responsabilidad nuestra es que el móvil policial llegue lo más rápido posible. Después hay distintos niveles, distintos tipos de otras complejidades, pero básicamente es eso. Rosario tiene más de un millón de habitantes, tenía menos de 20 patrulleros en calle disponibles para responder ante una emergencia. Hoy estamos en 130. Cuando nos fuimos de la gestión en el año 2019, cuando Maxi era ministro, estábamos entre 180 y 220. Son números, la verdad que hablar de números en el marco de lo que está atravesando la ciudad parece hasta indolente, pero son números que marcan la ausencia de conducción política y eso es lo que estamos recuperando para poder tener una presencia policial que le dé respuesta a los vecinos. ¿Es suficiente? No, por supuesto que no. No estamos conformes con lo que venimos haciendo hasta acá y no lo vamos a estar, pero sabemos que este es el camino y es la decisión política correcta que la tomó el gobernador y que la estamos implementando. Esteban, ¿qué se ha hecho a partir de los episodios que yo narré al principio, que son los que han conmocionado tanto esta semana a todo el país, pero en particular a la ciudad de Rosario? Lo primero que se hace cuando uno está en un lugar de gestión con la responsabilidad que tenemos nosotros es recibir a las familias, es recibir a los trabajadores, a los compañeros, es escuchar las demandas que ellos tengan, más allá de que los canales de diálogo ya estaban abiertos, no es que nos encontramos por primera vez porque sucedió un hecho trágico, sino que se venía trabajando para poder escuchar cuáles son los pareceres de ellos y poder coordinar cómo mejorar en este caso, que fue lo primero que sucedió vinculado al primer hecho de homicidio a bordo de un taxi, luego al segundo, mejorar el despliegue operativo policial para poder responder a un esquema de seguridad que acompañe, sobre todo en los turnos nocturnos, a los trabajadores de un servicio público, como es el servicio de taxi. Pero es lo mismo que habíamos hecho en ocasiones anteriores con los recorrectores de residuos, con los propios trabajadores del transporte urbano. Lo primero que haces es eso, es solidarizarte, acompañar en el dolor, asumir la responsabilidad que nos toca por el cargo que ocupamos y tratar de buscar de manera conjunta con quienes han sido victimizados en qué podemos mejorar, qué nos está faltando para poder tener una mejor respuesta. Esteban, te hago una más. ¿Ustedes barajan desde el Ministerio como algún tipo de hipótesis que los hechos tan dramáticos que se han producido, estos asesinatos, este intento de homicidio al colectivero, se hayan producido como respuesta a las publicaciones del Ministerio de Seguridad, de las requisas y de las fotos donde se ven a los detenidos en cuero? ¿Creen que tiene algún tipo de vínculo en la cosa con otra? ¿Lo evalúan como una hipótesis? Dos cuestiones. La primera es que no lo podríamos descartar, sería totalmente irresponsable hacer eso y decir no, no tiene nada que ver y miramos para otro lado y seguimos para adelante. Por supuesto que está arriba de la mesa, por supuesto que es una posibilidad que lo tenemos presente y que trabajamos en ese sentido, pero por otro lado, la decisión que lleva a este punto en términos del control del servicio penitenciario y como te comentaba, de reforzar la presencia policial, incluso haber sido de alguna manera objeto de crítica por los controles en la vía pública, por pedir DNI, etcétera. Digo, esa decisión comenzó el 10 de diciembre y no empezó hace dos días. Con esto no empezó con las imágenes que se viralizaron de Piñero, no comenzó con el ataque al colectivo. Es una decisión en materia de política pública que se va a seguir sosteniendo y se va a profundizar cada vez más. Es Esteban Santantino, secretario de análisis y gestión de la información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe por la situación tan delicada que está viviendo en Rosario. Esteban, gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo. Mejor país del mundo De 16 a 18 En Radio Combo 89